En este sitio, las pizzas están en caliente. Llegas, las pides, y ya la tienen lista. O también llegan hasta tu casa. Bienvenidos a Onde Comer. Hoy conoceremos la Torre Pizza. Este negocio es de los más rápidos, porque tu pizza te está esperando. Son cuatro tipos de pizza. La de pepperoni, queso, salchicha y jamón. Las que siempre están listas y se mantienen calientes en este horno, para que en el momento en que las pidas, sea entregada calientita. Y también están las especialidades. Por esas hay que esperar un poco más, pero igual están en caliente. Esta es la pizza a la torre. Lleva salsa de tomate, queso, salami, jamón, champiñones, tocino y aceitunas negras. Esta pizza vistosa es la del campo. Es ideal para quienes no comen carne o buscan algo fresco. Salsa de tomate, queso, champiñones, elote amarillo, tomate, cebolla morada, pimiento morrón verde y aceitunas negras, componen esta explosión de colores y sabores. Esta es la más chida del lugar, la torre especial, que además de la masa, salsa y queso, lleva tocino, champiñones, arrachera, cebolla morada y pimiento morrón verde, además de un toque de cilantro. Cualquiera de las pizzas del menú, se puede pedir con orilla de queso, por un costo extra. Si te acompaña a mucha raza, pide un combo familiar, elige la pizza que quieras, más papas a la francesa sazonadas, espagueti y un chesco. Aquí las papas no solo son un complemento, son algo especial. Están las mexicanas, que llevan una costra de queso con chorizo. Las papas italianas, son sazonadas con especias italianas, costra de queso con peperoni y parmesano. ¿O qué tal unas papas bravas? Son unas papas en gajo, bañadas en salsa búfalo. Y las preparadas, que están bañadas en aderezos y espolvoreadas con queso parmesano. Recuerda que la Torre Pizza, puede llevar hasta tu casa tu pizza. ¿Y dónde está la Torre Pizza? Está en Boulevard Juan Pablo II, número 1100, Colonia José Ángel Leal. Y si las pizzas en caliente de la Torre Pizza te gustaron, por favor apoya este video. Eso nos ayudará a conocer la comida de Durango, México y después del mundo. Por favor síguenos en todas nuestras redes sociales. Esto fue Donde Comer, nos vemos hasta la próxima.